Bueno, pues aquí tenemos una higuera, esta es de higos negros y lo que vamos a hacer es coger un higo que esté bien maduro, este por ejemplo. ¿Veis? Que esté bien madurito, que esté blandito. Pues aquí tenemos un higo y lo que vamos a hacer es coger un cuchillo y cortarlo por la mitad. Los higos tienen muchas semillas, así que solo vamos a utilizar una mitad, con eso nos bastaría. Mirad las semillas, son esos puntitos marroncitos que hay ahí. ¿Veis? Después con una cuchara vamos a ir sacándolas y las vamos a poner en un plato. Sacamos toda la pulpa. Ya digo, con una mitad vamos a tener suficiente. La otra mitad pues nos la podemos comer. ¿Veis? Ahí está la pulpa. Lo siguiente que vamos a hacer es poner un plato con agua y vamos a poner un colador. Yo pongo este pequeño que tenía a mano. Y vamos a ir poniendo toda la pulpa en el colador. La pulpa con las semillas. Y ahora lo que vamos a hacer es lavarlas un poco, para quitarles todo lo gordo. Y con esto conseguiremos que no se queden pegadas, para poder sembrarlas bien y que germinen bien. Ahí las tenéis. ¿Las veis? Son esos puntitos marrones. Las damos otra vuelta. Las lavamos bien. Y ahora las ponemos en un plato. Ponemos todas. Las separamos un poco, aunque siempre va a quedar un poco de pulpa. La intención es extenderlas un poco. Y las vamos a poner a secar a la sombra durante 3 o 4 días. Depende del calor que haga, pues se secarán antes o después. Bueno, ya han pasado 4 días. Y ahora lo que vamos a hacer es separarlas del plato y las vamos a echar en un recipiente pequeño. Ahí las tenéis. Están un poquito pegadas todavía, pero luego con los dedos las separamos. Y ya está. Vamos a utilizar una maceta de unos 20 centímetros de alta y le vamos a poner sustrato. Hemos llenado la maceta de tierra y lo que vamos a hacer ahora es poner las semillas encima. Las esparcimos bien. Las separamos con los dedos un poco. Después, si germinan muchas, lo que vamos a hacer es dejar la que esté en el centro o la que esté más grande o la más bonita. Y lo que vamos a hacer es poner un poco más de sustrato o tierra por encima, cubriéndolas unos milímetros. Solo dos milímetros o uno. Aquí demostramos que se puede tener una higuera sin tener que recurrir a comprarla en ningún sitio. Eso sí, estaremos unos años en los que no tendremos higos para comer. Pero merece la pena hacerlo. Es bonito ver cómo crecen y en el momento en que dé higos, pues te los comerás con un montón de gusto. Después las vamos a empapar bien con agua, con un pulverizador para no mover las semillas, para que no se extiendan, no se vayan todas a un punto. Y le vamos a empapar la tierra tres veces al día durante un mes. Después podemos elegir la que más nos gusta y dejarla para que crezca. Bueno, pues aquí tenemos la higuera. Ya ha pasado un año y mirad cómo está. Está bastante crecidita. Hace unos meses la trasplantamos a una maceta más grande para que vaya creciendo más. Y nada, pues aquí lo tenéis. Bueno, espero que os haya gustado el vídeo. Comentadme lo que queráis y nos vemos en el siguiente. Un saludo. ¡Gracias! ¡Gracias!